Hey yo Duh What, what, what it be? Que sopa con el Siga Boss de Antonio Que lo que hay Duh? Hay que chotearlo pues Salirle Hey Duh, yo te voy a hacer una pregunta, Duh Que sopa? No le lleno por ahí que llegue, yeh, yeh, yeh Saga, saina que le Chuso ¿Cómo voy a aplicar, Duh? Yo te voy a aplicar, hermanito Right that way You know what to do with that big fat butt ¿Estás moviendo, G? Viggo, Viggo, Viggo Viggo, Viggo, Viggo Just a little bit'o Rap and dance al B and J Y no puede faltar el selecta Duh La nueva ficha en el ghetto en el reggae Porque ponte tu jersey porque esto es cruel Todas las mujeres muevan el booty todos los chacales Tirando humo todas las mujeres De todas, todos los chacales Y te ribeteado y si tienes todo el flow ¿Estás moviendo, G? Viggo, Viggo, Viggo Viggo, Viggo, Viggo Just a little bit'o Cadillac, Cadillac Pop that trunk Let's take a shot All of you that don't Tired of working at nine to five Oh baby, let me come and change your life Hot damn it Woo! Your booty like two planets Woo! Go ahead and go ham sandwich Woo! I can't stand it Cause you know what to do with that big fat butt Oh yeah Wiggle, Wiggle, Wiggle 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 Shake it, Shake it girl Just a little bit'o Little bit'o Little bit'o Little bit'o Little bit'o Little bit'o Le dan la like a mi foto, si, 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 ajá, yo muevo esquí, BDE, tú sabes que aquí movemos Sweet, 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 nuevo business y nueva moda, nueva moda, que la calle está popular, bien popular, la nueva marca es BDE, si tú estás viejo, tú estás for real, si estás ribeteado y si tienes todo el flow, estás moviendo, Yeyo, 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 Siempre vindo, Yeyo, Siempre estamos, Yeyo, Mueno, Yeyo, 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 J. Lubix, siempre mueve, Yeyo, Selecta Duh, siempre mueve, Yeyo, Boston Town, siempre mueve, Yeyo, Adonai Cooper, siempre mueve, Yeyo, 85, siempre mueve, Yeyo, Big Player, siempre mueve, Yeyo, BDE, siempre mueve, Yeyo, el Drake, siempre mueve, Yeyo, ah, toda la gente, que siempre está Yeyesia con sus napas, Javier Hurtado, Jordan, check it, adrenalina y flu, Vicky Tres Raias, la base, el Tifa, Joe Sirvo, Michael Dienportal, vamos a votar con esta canción, el Yaya, la sexta, la hermandad, la community crew, check it, check it.